Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad. Espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy te voy a platicar sobre la telenovela Eternamente Amándonos. Te deseo feliz inicio de semana y que Dios te bendiga. En el día de hoy platicaré contigo sobre estos detalles. Recordándote que es totalmente gratis suscribirte y activar la campana de notificaciones. En esta telenovela veremos los siguientes detalles. Ignacio acude a su cita para poder hablar con su psicóloga. Su psicóloga le orienta y le dice que necesita ir cada día que se le ponga una cita y nunca faltar. Ignacio reaccionó de una mala manera cuando Cecilia le dijo que fuera a su terapia. Él no está muy feliz con esto ya que dice que es una pérdida de tiempo más que de dinero. La señora Irma está bastante celosa por la relación que está teniendo Cecilia con su hijo Ignacio. Ella dice que Cecilia le robó a Ignacio así mismo como Martina le robó a Hipólito. Mientras tanto Irma romperá todo sin importarle absolutamente nada. Como sabemos Ignacio le va a aguantar todas las cosas a su mamá. Su mamá es su joya más preciada. Pero esta señora siempre incomoda a Cecilia de mala manera. No la hace sentir bien. Ignacio no le da el lugar que corresponde como esposa y como madre. Está haciendo todo mal. Erika da sus últimas palabras en su último suspiro. Ahora mismo vemos como Lucas posiblemente quede huérfano porque Erika no reacciona muy bien. Quizás sus últimas palabras fueron Rogelio te amo. Fotografían a Fernando acompañando a Jimena hasta su casa. Jimena el asistente de Fernando se comenzará a enamorar de él y con el pasar del tiempo le brindará muchísima atención. Fernando como tiene tanta atención de Jimena como la que no tiene de Imelda comenzará a tratar a Jimena con un trato más especial. Así que Jimena será parte de la vida de Fernando. No tan solo como un asistente. Al parecer Imelda o Martina han contratado a una persona para que le dé todas las pistas de lo que hace Fernando. A dónde va, con quién habla, qué come y todo lo demás. Todo esto y más en la telenovela Eternamente Amándonos. Suscríbete y